Por otro lado, traemos a colación el necesario enfrentamiento y la superación del modelo de control social y territorial soportado sobre miles de hectáreas sembradas con coca. Como es conocido, en los acuerdos de La Habana quedó establecido que para dejar atrás una realidad que tanto daño ha producido a nuestro país, es indispensable concertar con las comunidades los procesos para su erradicación, a la vez de construir un modelo agrario para reemplazarlo. Sin embargo, este acuerdo ha sido irrespetado por el gobierno sistemáticamente, el cual ingresa a los territorios a erradicar de manera unilateral, inconsulta y violenta, usando incluso la fumigación con glifosato. En los meses venideros veremos las consecuencias que tendrá sobre la población rural el llamado Plan Colombia III o Colombia Crece, como lo muestra el gobierno. Como resistencia ante esta realidad, distintas comunidades y actores sociales acuden ante los jueces en procura de protección contra el proceder gubernamental, los que han fallado varias tutelas a su favor, entre ellas la emitida el pasado 20 de agosto, que protege a las comunidades de tres municipios del norte caucano. Veamos lo que nos indica sobre el particular Alirio Uribe, abogado integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Efectivamente, varias comunidades presentaron una acción de tutela para que paren las erradicaciones forzadas. Esa tutela se presentó por parte de la COCAN, por parte de organizaciones campesinas de Cajibío, por parte de Sealdes, de Ansor, también del colectivo de abogados y de muchos otros ciudadanos que habitan en esta región del país, por cuanto se consideraba que el ejército nacional, que varias instituciones estaban haciendo procedimientos de erradicación forzada y que estos procesos se estaban haciendo sin respetar el debido proceso, sin respetar los derechos de información y de participación de las comunidades. Y se produjo este fallo en segunda instancia, en primera instancia se había negado. Y básicamente lo que dice el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca es lo siguiente. Primero, constata que las comunidades de los municipios de Caloto, de Cajibío y Piamonte han tenido históricamente la voluntad de acogerse a la política pública de sustitución voluntaria de cultivos. Esa política pública está derivada de los acuerdos de paz y, por lo tanto, lo que hace el Consejo de Estado, perdón, el Tribunal Contencioso del Cauca, es mirar cuál es la prioridad desde el punto de vista del acto legislativo 02 del 2017 y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y concluye que efectivamente antes de plecar la erradicación forzada violenta se debe priorizar la otra política, que es la política de la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades. Por lo tanto, se establece que para que pueda haber erradicación forzada, primero hay que agotar el proceso de sustitución voluntaria. Si hay incumplimiento por las comunidades frente a los acuerdos de sustitución voluntaria o no hay acuerdos, entonces se pasaría al otro procedimiento y ese otro procedimiento, que es la erradicación forzada, debe estar precedida de un debido proceso que implica procedimientos de información, procedimientos de participación y de tener una, digamos, concertación con las comunidades para que proceda a la erradicación forzada. En el presente caso, pues no se han cumplido con los acuerdos de sustitución, no se ha agotado el procedimiento de sustitución voluntaria, por lo tanto, no podría pasar la erradicación forzada. Al final, se encuentran violados entonces los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de la información y al derecho de participación de las comunidades. Obviamente allí se hacen muchos análisis sobre lo que nosotros presentamos con las comunidades, las evidencias de los atropellos y demás, y como consecuencia de eso, se declaran violados esos derechos fundamentales, se da la orden de que si se va a proceder a hacer una erradicación forzada, tienen que agotarse el debido proceso y los procedimientos que mencioné y se ordena la suspensión de manera inmediata de las erradicaciones forzadas para estos tres municipios del Cauca. Quiero pues también contarles que están en curso otras tutelas de otros departamentos, de Córdoba, de Nariño, etcétera, porque consideramos que en todas estas zonas del país se ha venido haciendo esta práctica de la erradicación forzada violenta, que hoy en Colombia se ha vuelto una nueva matriz de violencia y una nueva matriz de violación de derechos humanos. Los campesinos y los habitantes de estas zonas indígenas y demás han estado de manera permanente denunciando cómo se han cometido atropellos, golpizas, disparos, muertos, detenidos, se han quemado casas, etcétera, dentro del marco de esa erradicación forzada violenta. También es importante que ustedes sepan que para el caso del pueblo agua, que está en Llorente, cerca a Tumaco, nosotros ya habíamos ganado otra tutela porque allí se mató en un proceso de erradicación un indígena y allí no se hizo consulta previa. Y allí también logramos que en una decisión de tutela pararan la erradicación frente al resguardo INDA-Salaveta porque allí se presentaron esas irregularidades y allí se tutelaron más derechos. No solamente se tuteló el debido proceso, el derecho de participación, la consulta previa, sino también la propiedad privada y el derecho que tienen estos pueblos a existir. Entonces es importante porque de esta manera lo que nosotros queremos es que se cumplan los acuerdos de paz y se le dé prioridad al punto 4 sobre sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.